Es un nuevo formato. La verdad, mira, yo te voy a hacer eso, yo vi el sorteo. Después que dijeron el equipo de post 1, me puse a hacer otra vaina. O sea, te convence que ahora tú vas a ver más partidos de calidad, ¿no? Sí. O sea, que a ti te convence el proyecto de la Superliga. Los partidos más difíciles. Los partidos más difíciles. O sea, si el Madrid le hubiera tocado, yo hubiera dicho GG. Más como juega el Madrid ahora. Inzaghi y Xavi Alonso. Los dos con sistema de tres centrales, uno a los cuerdos de partidos. Tremendo partido de Europa League, sí. Es que el Atleti tiene el equipo, pero el entrenador... El chulo es bueno porque el chulo hace cosas raras, loco. Ahora mismo el Barcelona tiene el mejor entrenador. Esos son facts. Y si compa ni a la cabra. Puede ser, pero todavía no la hemos grabado. Para mí el City tiene partidos más complicados que el Real Madrid. El Steven X nos pregunta por Instagram quién va a ganar la Champions. Un saludo. Yo creo que solamente hay una respuesta a correr. ¿Quién te dirías de excepción? No sé, no lo tengo claro. Yo creo que es bien obvio quién va a ser la decisión. No, pero no lo haga obvio. O sea, lo... Es bastante obvio. Hoy toca predecir la Champions League 24-25. ¿A quién lo favorito con sus anfitriones Vincent y Will? ¿Cómo estás, hermano? Bien, y este sorteo... Invita el sorteo, ¿no? Sí. Este sorteo es importante y no es como cualquier otro sorteo que hayamos predecido, porque este es nuevo. Es un nuevo formato. La verdad, mira, yo te voy a hacer eso. Yo vi el sorteo. Después que dijeron el equipo de Part 1, yo me puse a hacer otra vaina, loco. Ya, desde hace otra cosa. Sí, como que por lo menos fue hace grupo. Como que iban saliendo el equipo a horas. Como que ya dijeron los Part 1. ¿Qué me importa con quién va a jugar el Brest? O sea, la verdad. Ya, la verdad es que no era tan llamativo, pero yo era de los escépticos. ¿Escépticos, a ver? No le gustaba el nuevo sorteo. La verdad es que cuando escuché a él le dije, a mí ya es mi fase de grupo de toda la vida. O sea, esto yo no lo quiero. Y ahora... Esa es la pregunta que tenemos... Bueno, ¿qué te decís ahora? Viendo el enfrentamiento, me gusta. O sea, me convenció. Estoy viendo partidos que quiero ver. O sea, la verdad es que lo quiero ver. O sea, te convence que ahora tú vas a ver más partidos de calidad, ¿no? Sí. O sea, que a ti te convence el proyecto de la Superliga. Ya. Hay mucha gente que está pidiendo la Superliga ahora. Tú decís, tú vas a hacer esto, vas a la Superliga. No, yo no sé hablar, la Superliga murió. Ay, qué sona esto. La tremenda promo que metieron ayer con Ibra, Seferín. Después Cristiano en el sorteo. Uy, qué especial lo de Cristiano, ¿eh? Especial lo de Cristiano. Bueno, empecemos con el sorteo. Empecemos con los partidos de los equipos del Part 1. Yo siento que deberíamos empezar con los partidos del equipo más importante de este Part 1, que es el RB Leipzig. Ah, OK. Que juega contra el Atalanta, Inter, Juve, Atleti, Sporting, Celtic, Aston Villa y ¿quién diablo el otro? Sturngras. Sturngras. ¿Eso parece un nombre de equipo de clubes, bro? El Sturngras. Yo ni sé de qué país es el Sturngras. Loco, mira, si el Leipzig gana más de tres partidos, GG's. ¿Más de tres? Liverpool, Inter, Juve, Atleti, Sporting, Aston Villa. Mira, Sturngras es victoria. No, es que los otros son difíciles. Mira los otros equipos. Loco, todos los partidos son difíciles. Celtic, Aston Villa, Sporting, Atleti, Juventus, Inter, Liverpool. Celtic yo creo que gana. Ahí le tocó el grupo de la muerte, loco. Pero es complicado. Es muy difícil. ¿Le tocó el grupo de la muerte? No, no, no. Viéndolo ahora... O sea, no grupo, porque una liga. Pero le tocaron los equipos. Los partidos más difíciles. Los partidos más difíciles. O sea, si el Madrid le hubiera tocado, esto yo hubiera dicho GG's. Más como juega el Madrid ahora. Bueno, ¿por qué juega el Madrid ahora? Borussia Dortmund tiene Barça y Madrid, ojo. Shakhtar, Club Brujas, Celtic, Dinamo de Kiev, Sturngras y Bologna. ¡Tueba, mamá, chiling! Sturngras, di que Sturngras. El Dortmund quizás te pierde los dos primero y después te gana toditos los otros. Claro, y bueno, juega de local contra el Barça. Puede hacerle daño al Barça. Le puede hacer daño al Barça, esa es la verdad. Visitarle contra el Madrid es muy difícil, aunque a este Madrid le gana a cualquiera, parece, ¿no? Qué feo que está el Madrid. Pero creo que el Dortmund le tocó unos partidos más asequibles comparado con el Leipzig. Sí, es muy asequible. Pasemos ahora al Inter de Lautaro Martínez, que juega contra el Leipzig, pero juega también contra el City, Arsenal y Leverkusen. Ya después tiene partidos más fáciles contra el Young Boys. ¿Cómo que dice? Es el Estrella Roja. El Estrella Roja, Mónaco y el Sporting, Praga. Ya tiene el juego más difícil, pero se le complica City, Arsenal y Leverkusen. Van a hacer buenos partidos eso, loco. Loco, hay partidazos. O sea, un Inter-Leverkusen, Inzaghi y Xavi Alonso. Los dos con un sistema de tres centrales. Son a los cubos de partidos. Tremendo partido de Europa League, sí. Ah, dale. Es un partidazo. Dos equipos de Europa League. Bro, dos equipos de Europa League, la verdad. Mira, y que yo, como ya mencionamos al City, yo diría, tú dirías al grupo del City, ya es que yo vi mucha polémica con el City en TikTok, Twitter. Vi mucha polémica de los partidos que le tocó al City. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le tocó el City? El City son Inter, Paris Saint-Germain, Club Brujas, Juventus, Feyenoord, Sporting, Esparta de Praga y el Bratislava, que es el clásico. Loco, yo lo primero que pensé fue que a tener este formato le tocan rivales fáciles. Pero bien, los rivales no son tan fáciles al final. No, o sea, la narrativa era esa, de que hacen un nuevo formato y como quiera el City, le salió un grupazo. Yo te digo, en verdad, no. Si le hubiese salido un grupazo, si hubiese sido fase de grupo, pero hubiese sido City, Sporting de Portugal, que dije, uh, cuidado, y después Esparta de Praga y el Bratislava. Pero jugar contra el Inter, que es de los mejores equipos... Que ya se la complicó al City en la final de la Champions. Es en casa, por lo menos en casa. Después, Paris Saint-Germain fuera, que cuidado. Juventus fuera. Espera, espera, espera. La PSG de João Neves, Barcola, Zairemery... La verdad es que no están probados, ¿verdad? No están probados. Bueno, esa PSG tiene como 15 goles en dos partidos. Pero, oye, te apuesto lo que sea que la Juve se lleva a punto de ese partido en su casa. Tienen que jugar contra la Juve, tienen que jugar contra el Club Brujas, ahí fácil. Mira, lo que pasa es que, hay que decir la verdad, o sea, tampoco tienen el más difícil. No el más difícil, pero no es el clásico grupo de todos los años. El Liverpool tiene que jugar contra el Real Madrid. Sí. En Anfield. Tienen que jugar contra el Leipzig, contra el Leverkusen, contra el Milan, contra el Lille, contra el PSV, contra el Borussia, contra el Girona. Liverpool pasa. Yo creo que el Liverpool pasa. Es que hay que ver, hay que entender realmente quiénes pasan, quiénes no, que eso lo vamos a ir entendiendo mientras van pasando los partidos, porque la verdad es que ahora mismo yo no sé. Son 32 equipos. Son 32. Los ocho primeros se van directo a 16 de final, octavo de final. Ajá. ¿Y los otros ocho? Los otros ocho, creo que juegan un partido, o sea, juegan a un partido y el que gane se va a octavo de final y el que pierde se va a Oropali. Creo que, creo que es así. Y después lo último, o sea, lo del 32 al, ¿cuánto es? 32 menos ocho. No, son 32. Ah, el 24. Esos se van, ya, o sea, esos están eliminadísimos, o sea, esos se jodieron. La verdad que no sé, hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. El Liverpool no tiene tampoco, tan fácil, loco. Bueno, juegan contra el Madrid en Anfield, la última vez que jugaron en Anfield, Madrid-Liverpool, se comieron cinco. Con tres, ¿fue qué metió Benzema? Benzema. No, creo que Vinicius metió doblete, metió gol Benzema, uno militado, y otro Benzema. Benzema metió dos. No, hubo un autogol que le dieron a Benzema, pero en realidad fue autogol de Gómez. Y después está el gol de Benzema, que él se driblea a Alisson y la mete. Exacto. Y están los dos goles de Vinicius. Un golazo que la... Un golazo. Y después, ¿cuál fue el otro? El rebote de Alisson. Que le pegue y le rebota, no sé qué. Después tenemos los partidos del PSG. ¿Qué creemos en el Liverpool? el Liverpool... El Liverpool yo creo que pasa. Contra el Madrid en Anfield, creo que va a ser complicado. Ya que ya es un clásico europeo este. Sí, sí, sí. Contra el Leverkusen, también de local. Mira, siento que los partidos más difíciles lo tiene de local, que son contra Madrid y Leverkusen. Sí. Y después contra Milan y Leipzig, que hay visitantes, pero entiendo que le pueden ganar. Y este Milan. Girona, creo que le puede ganar también. O sea, creo que el Liverpool no se le va a complicar tanto. El Liverpool de Arn Slott. Ahora, ver a Trent otra vez contra el Madrid, triste, no sé, no veo. Yo creo que... Se reúnen y yo creo que el Liverpool acaba ganando seis de estos ocho partidos. Cinco. Seis, cinco partidos gana, seguro. ¿Ya hablamos de los del PSG? No. Bueno, el PSG juega contra el City, Bayern, Atleti, Arsenal, PSV, Salzburg, Salzburgo, Girona y Stuttgart. Difícil. Es difícil. Le tocó un poco complicado para el señorán otra vez, como siempre. Mira, contra el City, yo dije cuidado, pero yo espero que el City gane, vamos a ser honestos. Bayern, yo espero que el Bayern gane. Atleti, el Atleti... Es que el Atleti tiene el equipo, pero el entrenador... El Cholo es bueno, porque el Cholo hace cosas raras, loco. Lo vimos ayer en el partido de Liga. Julián hace una primera mitad buena. No te dice espectacular, porque no mete gol, le hace un parado en una prueba buena. Y al segundo, en la segunda mitad, lo saque en el medio tiempo. Lo lincha, loco. Él hace cosas raras, loco, entonces, no sé. Arsenal, yo espero que el Arsenal gane. Y ya PSV, Girona, Stuttgart, suenan como partidos muy fáciles, que después no. O sea, que el PSV cuidado. Claro, porque el tema es que tienen la PSV de local, tienen al Salzburgo de visitante, tienen al Girona de local y Stuttgart de visitante. tienen que visitar al Stuttgart, al Salzburgo, y tienen de local a la PSV y Girona. Yo creo que no se deberían descomplicar tanto esta PSV, que está jugando muy bien. Todo muy bien. Cuidado si el problema es Mbappé, bro. El Liga GAN. Cuidado si el problema es Mbappé. Hay que ver en Europa, pero es verdad que... Bueno, pero que si ahora. O sea, el PSV es nuevo. Si Mbappé... Loco, y si Mbappé es el problema, ¿no? Y si Mbappé es el problema de todos los clubes y todos los equipos, loco. El argumento en el único caso que se caería sería en Francia. ¿Y qué pasó en Francia la última vez? Ya, pero ganó el Mundial siendo el mejor. Bueno... Más de 25 años. Compartido. El siguiente te diría que el Bayern. Hablemos del Bayern Múnich, que juega contra el Paris Saint-Germain, contra su hijo. Otra vez. Otra vez. FC Barcelona. Después tiene que jugar contra Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Salzburgo y Aston Villa. O sea, que lo tiene... Facilito. Pero bueno, hay que ver el Bayern de company, bro. Ya. Tampoco hay tanta confianza aquí. Es un Bayern nuevo, un entrenador literalmente nuevo también. Pero, es que es lo que dijimos en el podcast pasado. El Bayern tiene un equipasa. El Bayern tiene un equipasa. Bayern-Barça en el Montjuic. Ojo. Loco, los últimos cinco partidos, Bayern-Barça, ¿sabes cuál es el global? Si uno cuenta el 8-2, tiene que ser como un 20-7, algo así. 19-2. El diablo, yo le di siete goles al Barça. En los últimos cinco partidos... 19-2. El Barça ha hecho dos goles en cinco partidos. Y esos dos goles vinieron al 8-2. Los últimos cuatro partidos, Bayern-Barça... Mierda, en el 8-2. Los últimos goles... Conor ni siquiera fue de ellos, fue un otro gol de Alaba. Los últimos cuatro partidos de Bayern-Barça, el Barça le ha metido cero goles al Bayern. Y el Bayern le ha metido 11 goles. El récord. Cuidado con ese récord. No, lo tienen de hijo. Y Müller sacó video otra vez. Otra vez sacó video. Diciendo, Barça, we are coming. La verdad es que el tipo es un... es un juguetón. El tipo le encanta. Esta vez se enfrentan a su ex-entrenador, a Hansi Flick. Ojo. A Lewandowski. Lewandowski. Puede pasar cosas diferentes, pero lo normal sería que gane el Bayern. Ahora mismo el Barcelona tiene el mejor entrenador. Eso es la verdad. Entendido. Esos son facts. Y si company a la cabra. Puede ser, pero todavía no la ha jugado. Y si tú tocas yo a la cabra. Él toca. Y te han jugado mejor. El Barça está jugando muy bien. Perdieron una parte clave del inicio de la temporada de Mar Bernal. Se le pierde la temporada entera ya. Entonces, vamos a ver qué hace ahora con el pivote. Mar Bernal. Tengo que admitirlo. Es muy bueno Mar Bernal. Es 17 años. Cuidado. Loco, el Barça tiene un grupo de jóvenes, hermano. Es que... Ahí es que volvemos al discurso del otro día. ¿Por qué tu boca tanto fuera si al final los mejores jugadores de los últimos años son de casa? Mar Bernal, 17. La Miñamal, 17. Cubarcy, 17. Fermín, 17. Pedri, otro canterano. Gabi, otro canterano. Pedri, otro canterano. Pedri, el oficial de las palmas. El oficial de las palmas, pero está bien. No, el canterano. Tiene 20 años. Y si te es racismo ahí. O sea, a lo mejor está en casa. La verdad es que a lo mejor está en casa. Hablamos ya, entonces. Hablamos City, Bayern, PSG, hay que hablar, creo que, obviamente, del Barcelona. Hay que hablar del Barça. Que ya hablamos de su partido contra el Bayern, juegan contra el Dortmund, finalista de la Champions League, contra el Atalanta, contra el Benfica, contra Young Boys, contra la Estrella Roja, contra Brest y contra Mónaco. Mira. Loco, no le le tocó difícil. El Barça debería ganar. Loco, deberían ganar todos los partidos excepto contra el Bayern. Y contra el Atalanta se le puede complicar. Yo decir cinco partidos asegurados. Después de lo que es Bayern, Dortmund, Atalanta, peleados. El Mónaco se la hizo 3-0 en casa, en el Gampers. Se la aplicó el Mónaco, la verdad. Pero dime tú, el Barça, ¿tú no crees que pierda punta contra el Estrella Roja y el Young Boys y el Brest? Sí, yo creo que el Barça lo tiene, o sea, el Barça no se le debería complicar esta liga. No, no, no. En esta primera parte de la Champions League. Que el sábado, mañana, salen calendarios, fechas, de ver cuándo se empiezan a jugar esta partida. No se debería complicar nada. Y vamos al actual campeón de la Champions, al Real Madrid. ¿Contra quién juega el Madrid? El Madrid juega Dortmund en casa, Liverpool visitante, Milan en casa, Atalanta visitante, Salzburg en casa, Lille visitante, Stuttgart en casa y el Brest visitante. O sea, los partidos difíciles del Madrid, porque son fuera de casa, son el Liverpool, que ahí es un buen partido, Atalanta, puede ser un buen partido también. Lo vimos en la Supercopa de Europa, que el Real Madrid no pudo ganar por mucho. El Lille, que nada, y el Brest, que nada tampoco. Yo creo que el Madrid, en realidad, aquí no tiene ningún partido complicado. No. O sea, el único partido que el Madrid... Liverpool es como emocionante, pero nadie que... No debería... O sea, el Madrid, el único que tú le aceptas, una no victoria, es Liverpool en Anfield. Exacto. Pero para mí, el City tiene partidos más complicados que el Real Madrid. O sea, el Dortmund, ya tú lo tienes de hijo. O sea, tú lo deberías ganar. Sí. El Liverpool, es el único rival que acepta el City no gana. Y como quiera, el récord contra el Liverpool en los últimos años es de Madrid superior. Ha sido perfecto, ha sido el hijo del Madrid. ¿Qué te digo? Vi ayer la repetición del Real Madrid, Liverpool, la final de la Champions. Y Liverpool le pasa por arriba al Madrid, Yo no creo eso. Loco, pero lo avasalla, ¿eh? No, yo no creo eso. La actuación de Courtois, o sea, yo viendo la... ¿Tú la viste entera? Ajá. ¿O tú viste highlights? No, no, lo vi el partido. No, yo no creo eso. Y viendo la actuación de Courtois otra vez, puedo decir sin duda que él es lo mejor que yo he visto en un partido de mi vida. Sí, sí, él trascendió ese día. No hay nada así. Eso es incomparable. Él trascendió ese día. Es otra cosa. Pero yo no creo eso. Yo creo que el Madrid, si tú lo miras... es que son muchos, ¿oíste? O sea, así en mi cabeza hay dos de Salah que son... Sí, que son... La de Mané. Claro. Pero además de esas tres, hubieron más, porque hubo alguna que falló Salah que ni siquiera fue la puerta. Pero si tú miras el partido desde otro punto de vista, el Madrid defendió excelente. Casemiro tuvo un partido, loco, que no, yo nunca se lo había visto. Casemiro, Mendy, toditos jugaron... Yo creo que lo que pasa es eso, como jugaron a defender, o sea, defender el resultado, por eso es que el Liverpool ataca tanto y se ve qué le pasan por arriba. Pero el Madrid defendió excelente, loco. Defendió muy bien. Defendió muy bien. Pausa en el video, porque hay que decir nuestras apuestas de este fin de semana, que como siempre estamos con 1XBet, este QR que está viendo en el video es de 1XBet, para que por favor apoyes ya que ellos... Oye, sin ellos no hubiera este estudio, literalmente. Literalmente. Bueno, vamos a decir nuestras apuestas de este fin de semana. Yo este fin de semana voy victoria del Liverpool en Old Trafford, victoria del Madrid del Bernabéu y victoria de River que juega contra Independiente. Voy con River, voy con Madrid y voy con United. Mis apuestas son las siguientes. Tenemos un Arsenal Brighton que ustedes saben que yo soy el gurú del Brighton. El Brighton es el mejor equipo de la Premier League fuera del Top 6. Ojo con eso. Brighton va a ganar. Uno, dos. Uno, dos va a ganar el Brighton. Tenemos un Barça-Valladolid que yo creo que el Barça va a ganar porque está jugando bien y es en casa. El Barça va a ganar el recién ascendido Valladolid. Y un Boca Rosario Central que yo creo que Boca finalmente es que tiene que ganar. Tiene que ganar. Yo confío a Boca, por favor. Vamos, Boquita. Señores, recuerden utilizar el código LostFood5x, escanear el TQR para que puedan ganar dinero en 1xbet. ¿Con qué apuestas se quedan? ¿Con la de Vince o con la mía? ¿Con qué apuestas se quedan? Sigamos con el video. Bueno, estos fueron todos los partidos de los equipos del post 1. En el post 2 tenemos al Leverkusen, por ejemplo, que juega contra el Inter, Liverpool, Milan, Atleti, Salzburg, Feyenoord, Sporting, Praga y Brest. Le tocan unos partidos un poco complicados. Hay buenos partidos aquí. Aún así, creo que Leverkusen debería salir en la cima. Creo que le puede ganar al Inter. ¿Es que le puede ganar a todos? Porque Leverkusen gana a mí. De poder puede. La verdad que sí. El Atleti luego tiene que jugar contra Leipzig, PSG, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburgo. Debería pasar al Atleti, por favor. O sea, Benfica, Lille, Salzburgo, Bratislava, Sparting de Praga. Ahí hay cinco partidos que tú no puedes perder. ¿Será verdad? ¿Yúve contra quién juega? Lleupia tiene City, Leipzig, Benfica, Club de Bruja, PSV, Lille, Stuttgart y Aston Villa. La Lleupia también debería pasar. Yo estoy en el carro de Tiago Mota. Yo me lo creo a Tiago Mota. Hay que ver si es real. Yo también me lo creo a Tiago Mota. Me creo que es un fraude. Arsenal tiene que jugar contra el PSG, Inter, Shakhtar, Atalanta, Sporting. Fácil, fácil. Tiramos a Grep, Monaco, Girona. Creo que le tocó uno muy bueno al Arsenal. Ya después seguimos teniendo equipo del POT 3, POT 4. El equipo del Dibu que juega primera vez por Champions. Juega contra el Bayern, juega contra el Leipzig, juega contra la Juve, juega contra el Club Brujas, juega contra el Celtic, Young Boys, Bologna y Mónaco. Ojito con Aston Villa. Yo creo que Aston Villa pasa. Ojo con Aston Villa porque realmente sus únicos partidos que serían extra complicados son Juve y Bayern. Y después le pueden ganar a todos. Y sabemos que una Emi no es entrenador de torneo. Ahí es donde el tipo la Roma. Sí, pero no de Champions. De Champions no. Porque todas las veces que ganan Europa League y terminan Champions se puede ir yendo a Europa League otra vez. Es así. Bueno, esos fueron los partidos. Estos son los partidos que tenemos de Europa League. De Europa League, de Champions League. Sí, por favor, no digo Europa League, hermanito. De Europa League yo creo que salían hoy, ¿no? O sea, si el sorteo hoy creo que era. ¿Quién tú crees que va a ganar la Champions League este año? ¿Quién va a ser el equipo campeón? Bueno, el Steven X nos pregunta por Instagram ¿Quién va a ganar la Champions? ¿Un saludo? Yo creo que solamente hay una respuesta correcta. Yo lo anoté. Solamente hay una respuesta correcta. Ahí está. ¿En quién va a ganar la Champions? Solamente hay una. Y no, no es el Barça, no es el PSG, no es el Leverkusen, o el Arsenal, o el Atleti. Es el Real Madrid de Kylian, Loutin, Mbappé y Vinny Jr. el Madrid ya es el rey de la Copa de Europa, ya es el rey de la Champions League, ahora toca ser el rey de esta nueva Champions, de esta nueva Superliga. Mira, esto lo hablamos ya, todo lo que no sea decir Real Madrid cuando en teoría tiene un mejor equipo es difícil, o sea, ¿en qué tú te vas a para no decir Real Madrid, verdad? Tú te vas a hacer muchas cosas para no decir Real Madrid, Real Madrid está jugando horrible ahora mismo. Ya, pero... Real Madrid no se encuentran Vinny, Mbappé y el resto. Pero es que en Europa siempre cambia, o sea, tú confías en el cambio, ¿verdad? Contra el Atalanta fue en Europa y no fue un juego tan bueno. No, lo ganaron como quieras, pero... Yo tengo el Madrid también, o sea, yo no te voy a dar vuelta, yo tengo el Madrid. Si no pongo el Madrid para no ser iguales, te diría el City, porque el City... Tú dijeras que los favoritos parten otra... Mira, yo siento que el City lleva partiendo como el favorito de la Champions como por cuatro temporadas seguidas. Sí. Vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que esta vez cambia algo? ¿Tú crees que esta vez el City parte como favorito o parte el Real Madrid o otro equipo que parte como favorito? Para mí, todo lo que no sea que sigue el Madrid el favorito con el equipo que tiene y la adición de Mbappé, tú estás terminando. Pero el equipo que tenemos en cuatro partidos se han visto que en los cuatro partidos han jugado mal. Sí, pero es que la Champions es otra cosa. Tú y yo lo sabemos, la Champions son otro partido. No es lo mismo. Aún así, yo te voy a decir eso, pero por ejemplo, en la Champions pasada el Madrid se enfrentó al Leipzig y loco, se complicó. Sufrió. En 180 minutos se complicó. Sufrió. Y contra el Bayern necesitó doblete de José. que no está allá. Pero tú cambiaste a José Lu por Mbappé. ¿Y el Madrid está jugando peor? En teoría, tú debiste de ganar ese partido antes de tú necesitar el gole de José Lu tú hubieras estado tres arriba contra el Mbappé. Eso yo también dije que iba a matar tres arriba contra el Mbappé, contra Valladolid, contra el Mallorca y no pasó. No, no, es que hicimos la predicción perfecta. Dijimos, tú vas a ver, yo diciendo, quiero ver Mbappé, literal, yo creo que yo dije un Real Madrid-Valladolid, yo te lo juro que yo dije ese partido y dije, Mbappé metiéndole ochocientos goles y Mbappé no tiene ni un gol. Y no estoy ni cerca del gol, vamos a ser honestos, él estaba muy lejos de ese gol. Aún así, yo creo que el Madrid va a ganar la Champions. ¿Tú también? Sí, o sea, si tengo que decir un favorito al día de hoy es el Real Madrid. Nos pregunta Andrés cero barra baja cero, ¿cuál creen que será el equipo revelación de esta Champions League? Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Mira, viendo los equipos que tenemos aquí y los partidos que tienen que jugar, yo te voy a decir, lo que pasa es que yo no sé si esto vale como revelación. Vamos a ver. Yo te voy a decir la Juve. Vale como revelación. Yo voy a decir la Juve, para mí la Juve se mete, son los ocho partidos, después octavo, cuarto, voy a decir cuarto, cuarto de final de la Juve. Guau, es un buen shout. Confío mucho en la Juve, la verdad. Es un buen shout. Para mí, mi equipo de revelación va a ser Barry Leverkusen. Es muy bueno también. Yo creo que se mete en semis. Yo creo que Leverkusen de Chave Alonso se mete en semis, última temporada de Chave Alonso, arriba de derecha en Chalotti, recambio. Que mira, tiene unos primeros cuatro partidos que te van a saber si él puede llegar a semis o no, porque son partidos complicados, quitando el Milan. Yo pongo Leverkusen de revelación. Me gusta, me gusta. ¿Y tú sabes quién más puede ser una revelación? Que no suena a buena revelación, pero creo que sí puede ser el PSG, ¿no? PSG. Creo que el PSG se puede meter en semis otra vez. En realidad, no suena, pero debería de ser, porque tú miras el equipo del PSG ahora y... Y es como que... Claro. O sea, que es un buen shout. ¿Y la decepción? Nos pregunta Ceballos Z por Instagram. ¿Quién creen que será la mayor decepción de esta Champions League? Decepción. Decepción. Buah. Es de difícil decepción. ¿Quién tú dirías decepción? No sé, no lo tengo claro. Yo creo que es bien obvio quién va a ser la decepción. No, pero no lo haga obvio. O sea, lo... Es bastante obvio. O sea, que no puedo dejar de ver la obviedad en la decepción. Y es el FC Barcelona. Es el FC Barcelona. ¿Basado en qué? Todo el mundo vende smoke de la nueva era de Hansi Flick. Que el Barça es el mejor equipo de España. Bueno, smoke no es. Que la milla mal, que Cubarcy, que Gabi, que Pedri, que Fermín. Que Marc. El Barça no ganará más de cuatro partidos en la primera fase de liga. Nah, humo total. El Barça no pasa de octavos de Champions, octavos de final de la Champions League. Humo total. La sexta está más cerca, la Champions número 25 del Madrid, que la sexta del Barça. Eso te lo puedo comprar, pero humo total, que no gana cuatro. Y de la min Hustlehard Jamal. Hustlehard. Mira, te he entrado en nombre. O el... Lo que pasa es, si yo digo Milan, no me vale. O sea, no me vale. Pues mira, te voy a decir el otro. Arsenal. Decepción de la Champions League. Yo creo que fuiste muy tibio. Para mí, si no el Barça, la decepción, sin duda lo tengo claro, va a ser Manchester City si no el Barça. O sea, el City se lo van a linchar en cuarto y se lo va a linchar el Brest. Tú alguna vez nacido. ¿Qué? ¿Basado en qué? Se lo va a linchar el Leverkusen. Pero eso es el City antiguo. El City que te perdía contra el Lyon y contra el Leipzig. Este City... Tengo una vibra también. Loco, City-Barça, este no va a ser el año del City-Barça. ¿Te imaginas? Final, Barça-City. Barça-City. Gana la Champions el Barça. Yo te voy a decir el Arsenal porque yo creo que este año, no me acuerdo quién dije el campeón de la Premier, creo que fue el City, pero mi narrativa ahora va a cambiar. Voy a decir que se va a enfocar al 100 en la Premier y la Champions se lo van a ganar. Entonces, Barça-City se van a enfocar siempre el City de la Premier y van a hacer excepción en la Premier y también van a hacer excepción en la Champions. No, no, la Premier en teoría ahora cambiando la van a ganar. Ah, ya. Ahora la van a ganar. Sí, sí, ahora la van a ganar. Máximo volador de esta edición de la Champions League. La pasada fue Harold Kane, que no llegó ni siquiera a semi. Claro que sí. Ah, no, sí, semi-Madrid, es verdad. Y metió gol en semi, de hecho. Metió gol. Es un penal. Metió gol. Yo creo que el máximo volador de la Champions League será que León no tiene Mbappé. Ah, mira. Creo que meterá 12 goles en la Champions League. ¿Qué no va con la narrativa del video? Porque tú tienes el video entero acabando en Madrid. No acabando, pero diciendo que están jugando muy mal. Sí, y aún así Mbappé va a ser más jugador. ¿Y qué por culpa de él? El Madrid siempre gana toda la Champions jugando mal, entonces, si el Madrid está jugando mal es una buena señal. Malo fuera si están jugando bien. ¿Tú te acuerdas en la 22-23? Los primeros cuatro meses de la temporada yo creo que tú no te acuerdas. La temporada que ellos tienen el cuellito. El cuellito. El cuellito, la que es después de la del Liverpool. La 21-22 la del Liverpool, la 22-23 la que ellos tienen el cuellito, que tienen una línea morada, que es la que yo tengo. Esa Champions, el Real Madrid de agosto a diciembre. Oh my God, qué equipazo, loco. Chouameni premundial, Benzema premundial, Alaba, Vinny, pero una locura. Pasó el mundial, GG's. El Madrid cada vez que piquea entre agosto y diciembre tiene una mierda de temporada. El Madrid que empieza mal, que empieza diciendo que no sabemos qué vamos a hacer con este equipo, usualmente es el que termina ganando la Champions. Eso es ley de vida, hermano. Acaba bien. Entonces, por eso yo creo que Mbappé va a ser más simulador y va a haber back-to-back Champions. Chouameni, que ahora que me enseñaste el nombre, Chouameni está... Wow. Parece otro jugador, la verdad. Yo debo ir a la misma Chouameni o Mar Bernal. Mar Bernal de calle. ¿Quién es más negro de los dos? No entiendo por qué tú elegís a Mar Bernal por encima de Chouameni. Porque está jugando mejor. ¿Qué? Pronta recuperación a Mar Bernal. Sí, pronta recuperación. Máximo oleador, yo no tengo Mbappé y yo tengo Arlene Haaland. ¿Tú crees que veremos otro Madrid City este año? Fuera ya... Fuera muy bien. Pareciera ya literalmente que está truqueado para que pase otra vez. No está truqueado y que son los mejores. Si hay dos tipos que siempre llegan a semifinales, ¿se van a encontrar? Eventualmente se van a ver, sí. Ojalá que este sea el único año en el que creamos la fucking final. Que haga un partido. O sea, ok, a ver qué pasa ya. ¿Quién será el MVP de la Champions? MVP, aunque tenga de máximo lo de la Haaland, no tengo el MVP. O sea, no es el MVP. ¿A quién tú tienes MVP? A MVP yo tengo al que tengo también como máximo asistidor, que es a Vinicius Jr. Yo tengo de MVP a Kylian Lottine Mape y tengo de máximo asistidor a Vinicius Jr. Yo tengo a Vinny de asistidor y de MVP. Que también te digo. eso sería double Ballon d'Or. Tú sabes lo que tú acabas de decir, ¿no? Tú acabas de decir doble Ballon d'Or para Vinicius. O sea, que sabemos que él lo va a ganar ahora. No, no, obviamente. Pero tú acabas de decir back to back Ballon d'Or para Vinicius. No, no sé. Tú acabas de decir eso, ganan la Champions, tú dijiste que van a ganar la Liga. Sí, pero si él le acabas metiendo... El MVP de la Champions, máximo asistidor. Tú acabas de darle una temporada de Ballon d'Or a Vinicius. No, porque imagínate que le acabas diciendo los números de esta temporada, que son buenos, pero Mbappé mete los 40 goles que estamos diciendo. O sea, si Mbappé mete los 40 goles de temporada tiene que ser MVP de la Champions. Eso es. Ahora mismo, yo decirte que Vinicius va a ser el MVP no es muy congruente porque Vinicius está jugando mal. Ahora ya está jugando mal. Está jugando mejor que Mbappé. Pero mal. Está jugando 10 veces mejor que Mbappé. Sí, sí, mejor que Mbappé, pero mal. O sea, para los estándares de Vinicius que son aquí, está jugando aquí. Es que es el nivel de él. Pero imagínate que Vinicius estuviera jugando bien. A La Palma le mete dos goles mínimos. Que le metió uno por el penal, pero si no. Once ideal. El de la temporada pasada fue el siguiente. Cobble en la portería, Carvajal, Rüdiger, Hummels y Ian Madsen en defensa, medio de campo para Sabitzer, Bellihan, Bitinha, y arriba Foden, Kane, Vinicius. Se cargaron al cross, wow. Yo creo que el mejor once de la Champions de esta temporada. Claro que, es que yo odio de verdad que todo el episodio lo hago lo mismo, que comparo con el Foden del pasado, pero tú veías antes se paraba el once de la temporada y eran Dani Alves, David Villa, Iniesta, Cristiano, Messi, Neymar, o sea, todo. Sí, loco, estamos en otra época. En vez de Xavi, Iniesta, Busquets, tenemos a Bitinha, Xavi, Cerebelli. Qué bajón. Loco, el once ideal de esta temporada, Courtois tiene que ser el mejor portero de la Champions sin duda. Sí. Está entre Carvajal o Trent, el mejor lateral derecho, o sea, yo, para mí, para mí Trent es mejor, pero... Probablemente Carvajal llegue más lejos. De centrales tiene que estar Militao, bro. Uf, no sé yo, eh. Loco, Militao, el mejor central del mundo, bro, facts, facts, big facts. Militao, yo no sé. Tiene que estar Mili. Loco, yo no puedo hacer el once porque yo te voy a seguir diciendo jugar al Madrid. El mejor videocampo tiene que estar Jude. Jude, yo me lo creo. Tiene que estar Rodri. Rodri también. Y te pusiera... Y Valverde, yo pusiera. Yo pusiera De Bruyne. Y arriba tiene que estar Beanie, Mbappé y Andriki. Por la cara, Andriki. Yo te pusiera Beanie, Haaland. Wow, te vas a cargar Mbappé. Hater. Fucking hater. Tú eres un hater de Mbappé. ¿Tú crees que yo no veo los tweets que tú pones de Hazard, Mbappé? Es que ese es Mbappé. Para mí tú eres un hater de Mbappé. Mbappé es ese ahora mismo. Tú eres tan cool. Esa vaina es increíble, loco. Wow. Lo que pasa es que... Tú eres tan cool, loco. Mira lo que pasa. Tiene tanto sentido que tú odias Mbappé. Mira la lógica. Mira la lógica. A un jugador de Madrid... Tú eres como un infiltrado. Tú has jugado a Mangas Nola. Tú eres como un impostor. Un jugador de Madrid lo está haciendo mal y tú lo defiendes capa y escudo. Yo lo ataco. Tú como que tienes... Tú eres un impostor entre nosotros. ¿Entre la madridista? Sí. Es que... Tú no te ves de afuera. Lo que pasa es que tú no te ves de afuera. Si tú te vieras de afuera, tú te das cuenta que tú eres un impostor, hermano. No, mira. Yo llegué a la siguiente conclusión. Yo creo que tú, en 20 años, cuando tú tengas 42 años, tú te vas a dar cuenta que tú nunca fuiste a la madrid. No, no. Yo te voy a hacer eso. Mira, yo llegué a la siguiente conclusión. A mí me gusta demasiado el... ¿Cómo se dice eso? Como el underdog story y el Madrid no es eso. Nunca ha sido eso. El Madrid no es eso. Nunca ha sido eso. Yo prefiero... Que suena a tontería, pero yo prefiero ser del Valencia, que gana un título cada 10 años y ganaron la Copa del Rey contra el Verso 2019. O sea, eso me llena. Sí, tú el Madrid... Eso me llena. O sea, si el Valencia le mete 4-0 al Madrid, tú lo disfrutas. No, no. Es que tú, ahí es que tú te pasas y tú te vas a otro extremo. Ahora mismo, mira, el equipo que más me gusta es que yo sigo su tour y de todo. O sea, que yo me leo... ¿Quién es? ¿Cómo se dice eso? Noticias sobre ellos. El Brighton. El Brighton. Ya. Me leo, dije que en su debut... Final de Champions, Brighton al Madrid, ¿a quién te lo va? Es que lo va a pasar, pero te voy a jugar a la Champions League. Final de Champions, Brighton al Madrid, ¿a quién te lo va? No voy a ir al Madrid, es que yo no puedo ir... Mira, lo que nunca va a pasar... Es que yo te lo expliqué. ¿Te refieres gol de Vini o gol de Andingra? A Andingra top, pero gol de Vini. Pero lo que yo te digo, no hay forma de que yo vea un Madrid contra cualquier equipo y yo no apoyo el Madrid. O sea, es que no me nace. Está bien, yo sé, pero el Madrid no lo anda. Tú lo dijiste. No. Tú eres un impuesto. O sea, yo nunca he podido ir en contra del Madrid, pero me gusta ver otros equipos. Más que el Madrid. Ahora mismo sí. No, ahora mismo, más que el Madrid, hay 100 equipos que prefiero ver. Te gusta más otros equipos. El Madrid es como tu quinto equipo. La primera, la hace Santiago Espinoza 538. Un saludo a Santiago y pregunta, ¿cómo carajo es que se juega? No lo entendí. Expliquen, porfa. No sé de qué él habla. O sea, el formato. Ah, ya. ¿Cómo se juega el nuevo formato? No lo entendí. Mira, la idea del nuevo formato es que hay 32 equipos y los 32 equipos, cada uno tiene ocho partidos. Cuatro en casa y cuatro fuera. Entonces, los ocho primeros pasan directamente a octavo de final. los otros ocho, que es lo que yo creo. Aquí me pueden correr. Yo creo que los otros ocho y los otros ocho se juegan un partido uno contra uno y el que gane se va al octavo de final y después los que quedan del 24 al 32 se van a su casa. Es que no me da porque deberían de ser 16 equipos en octavo de final porque son ocho cruces y son 16. Lo que te digo, pasan ocho directo. Después quedan ocho que entran, ¿verdad? Ocho, ocho, dieciséis. ¿Tú estás diciendo qué o no? ¿Tú estás diciendo qué o no? No, no, mira lo que yo digo. Ahora sí, lo voy a explicar con la mano. Pasan ocho. Pasan ocho. Después quedan tres ocho. Quedan tres ocho porque son más ocho, dieciséis, más ocho, veinticuatro, más ocho, treinta y uno. Ah, ya. Juegan dieciséis y los ocho que ganan van y los otros ocho se van a ver los peligros. Los otros no. Exacto. You made it, Jake. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Tu teoría, sí. Recuerden que esto es una teoría. Esa es teoría. Tenemos un canal de fútbol y no sabemos ni qué. Me pueden desmentir los comentarios. La siguiente la hace Leirbagby2003. Un saludo. ¿Creen que el Real Madrid ganará la Champions League con este formato por cómo viene en liga? Luego, si el Madrid no gana la Champions League con Mbappé, Vinicius, Ancelotti, Bellingham, Valverde, Camavinga, Rodrigo, Carvajal, Courtois, Militao, Rudi, Vermendid. Si el Madrid no gana la Champions con ese equipo galáctico que tiene. Fracaso. Yo, loco, hago un directo 24 horas sin camisa orándole a los dioses del Barcelona. Qué buen directo ese. Yo acabo de hacer todo eso sin Madrid y no gana la Champions. Sí. Y a GGs, I'm fucked. I'm cooked. Tú vas a sentir que ese directo me dura 24 horas, dura una semana. No, dura tres minutos, la verdad. Bueno. La siguiente, la hace... Bueno, tú y lo que dijo, por favor, que este formato es para parar el Madrid. No lo vi esa, ¿no? Obviamente, hicieron otro formato para detener al Real Madrid. Para que deje de ganar el Madrid. Pero cuál es la... Es que no entiendo la lógica detrás de eso. Es que no hay lógica, es que es un chiste. Tú debes tener sentido del humor y reírte. Ah, perdón, mufón. Long Gigi. La siguiente, la hace Valentín Glar y pregunta, ¿les gusta el nuevo formato de la Champions? Loco, honestamente, en realidad, al final estamos viendo más partidos buenos como... PSG, uf, gran partido ese. Alto partido. Como Liverpool, Real Madrid, Leverkusen, Arsenal, que eso no lo hubiéramos... En fase de grupo. Yo prefiero eso que un City, Copenhagen, un City, Dinamo... Bratislava. Que el grupo decisió ese. Sporting, Bratislava y Esparta de Praga. Sí, sí, me gusta. A mí me gusta. Prefiero la Superliga de Florentino, pero me gusta. Yo le tiré hate antes de ver los partidos, o sea, los grupos, y ahora me gusta. O sea, estoy a favor, la verdad. La siguiente, la hace Matías Mena 14. Dicen que le inventan títulos a Messi, pero a Cristiano también. ¿Tú crees que el título que le dio la UEFA fue inventado? Le inventaron un título a Cristiano, porque tiene desde hace varios años 140 goles. Él tiene... Hace mucho con eso, la verdad. No, yo creo que no fue inventado. Yo creo que se le pudo dar antes, porque la... ¿Cómo se dice eso? La historia estaba en que Messi lo podía alcanzar, pero Messi ya no juega a la Champions League. Pero Messi no juega a la Champions hace dos años, si yo no me equivoco. No, Messi no juega a la Champions en el 2016, vamos a ser honestos. La juega hace dos años. En el 2016 es lejos de jugar a Champions. Entonces, está tarde. Vamos a decir que el trofeo está tarde, pero yo no creo que se lo inventan. O sea, ¿quién realmente lo va a pasar a Cristiano? Haaland pudiera ser en algún momento. Mbappe, Vini. Tú eres hater de Mbappe. Alguien me dice Mbappe, te dice, ah, un mierda. Ahora está muy mierda, la verdad. Loco, yo creo que el premio de Cristiano no es inventado. Creo que la UEFA por fin le está haciendo honor a su mejor jugador de su mejor competición. Son facts. Y si Messi quería que le dieran eso, ¿por qué no apareció en Champions en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23? ¿Por qué no apareció? Si le hubiera aparecido, GG. El tiro libre al libre ¿por qué año? Creo que con 2009 o algo así. 2018. 2019. Peor. Peor. Y la última la hace Pablo, Pablo Loco. Un saludo y pregunta, ¿se viene la sexta? Repito, la Champions League número 32 del Madrid, cuando están jugando los hijos de Camavinga, de Vinicius, de Mbappe, está más cerca que la sexta de Hansi Flick. Es imposible que el Barça gane la sexta en nuestro lifetime. O sea, tú y yo vamos a tener los coches en el año. O sea, tú y yo no vamos a ver la sexta. No, tú y yo no vamos a ver la sexta. Así como tú y yo no vimos la quinta del buitre, la primera vez que vimos fue la décima, tú y yo no vamos a ver la sexta del Barça. La van a ver nuestro nieto. Yo creo que... ¡Papi ganó la sexta! What the fuck? Ahora, I'm dying. ¿Tu hijo va a ser del Barça, bro? Sí, mi hijo va a ser del Barça. Qué duro eso. No, mi nieto. No, para ti va a ser muy duro. No, mi nieto, hermano. Ah, tu nieto va a ser del Barça. Como que eres duro, porque tu nieto es como... No, no es duro porque mi hijo va a ser gay, entonces es como que... él va a alquilar un vientre, ¿tú me entiendes? Ahora no puedo decir nada, la verdad. No, 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 ¿por qué no? Dale, mi cara. ¿Qué pasa? ¿Por qué te reíste que mi hijo va a ser gay? No, nada. Me sorprendería, la verdad. ¿Por qué? Yo soy inclusivo. ¿Por qué te prendería que mi hijo va a ser? Porque tú eres qué, ¿qué tú dijiste? Inclusivo. Ah, tú eres inclusivo. Tú dices lo contrario, pruébalo. ¿Cuánto amigo gay tú tienes? Tú, tú, ¿no? Mi best friend gay. My gay best friend. Bueno, no hay mejor forma. Tienes que watch out. Eso es lo que estás diciendo. Yo tengo que watch out, ¿por qué? Si tú dices que I'm your gay best friend. Tú y yo hemos ido a hotel y hemos dormido en la misma habitación, en la misma cama, donde yo no tengo ningún problema. Yo soy inclusivo, te dije, ¿por qué yo tuviera que watch out? No, está sumiendo. Vamos a acabar el episodio ahí. Está muy bien ya. Señores, muchas gracias. Creo que hayan disfrutado la predicción de la Champions League. Nuevo formato, nuevos partidos, más partidos, más equipos, la misma mística. Más noches mágicas, más sorpresas. Himno diferente, aunque fuera la misma mierda. No entiendo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya saben, señores, déjenos saber ustedes quién va a ganar la Champions, quién va a ser la decepción, quién va a ser la revelación, quién va a ser el mejor jugador y por qué va a ser Kylian Lottin Mbappé. Se ven bien los bolitos. Adiós. ¡Gracias!